Grupo Cero Televisión Estamos en el programa Tu Salud Cuenta, en otra edición del programa. Muchas gracias por seguirnos cada jueves. Vamos a volver a hablar de medicina integrativa como cada jueves y esta semana tenemos de invitada a Susana Munch. Hola Susana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches Alejandra. ¿Qué tal? Susana es especialista en dieta cetogénica, concretamente por la Asociación Americana de Nutrición. Ella es graduada en nutrición humana y nos va a hablar esta noche precisamente de dieta cetogénica. La dieta cetogénica se ha puesto muy de moda, pero sabemos los riesgos que tienen las cosas que se ponen de moda y que se hacen sin supervisión profesional. Lo vamos a preguntar si realmente es seguro hacer la dieta cetogénica por cuenta y riesgo de uno, sin contar con un profesional, que supongo que no lo será, y cuáles son las indicaciones y qué es realmente la dieta cetogénica. Empezamos por, si te parece, por qué es la dieta cetogénica. ¿Nos cuentas un poquito? Mira, la dieta cetogénica salió hace muchísimos años para los niños que tenían problemas de epilepsia. Entonces, a partir de ahí, se ha puesto ahora como muy de moda para adelgazar y realmente no es una dieta para adelgazar. Es una dieta para aquellas personas que tienen problemas metabólicos y problemas metabólicos me refiero a problemas endocrinos, como puede ser un síndrome metabólico, o puede ser una obesidad grande, diabetes, hígado graso no alcohólico, etc. O para aquellas personas que tienen problemas neurológicos graves, que ahora están muy enfocados, todavía no hay un montón de estudios con mucha evidencia científica, porque sí que es cierto que puedes encontrar estudios con personas con Alzheimer, Parkinson, ELA. Entonces, quiero que la gente entienda que para adelgazar es un cambio de estilo de vida que seguramente recondiciando algunos patrones alimentarios que hacen mal se van a poder adelgazar. Pero no es una dieta para adelgazar, porque es una dieta que cambia, dijéramos, cómo tú coges la energía de tu cuerpo, que tú la puedes coger a través de los carbohidratos, es glucosa o a través de las grasas. Entonces, claro, es una dieta que tú estás cogiendo la energía a través de las grasas, porque es una dieta muy alta en grasas y muy baja en carbohidratos. Es, por ejemplo, tú tienes un coche, para que la gente lo entienda, o es de gasolina o es de gasoil. Entonces, si tú un día le pones gasolina y otro día le pones gasoil, le vas a romper el motor. Entonces, esto que sale por internet, 28 días de dieta cetogénica, una semana de dieta cetogénica, esto es una barbaridad, porque estás jugando con tu salud. Entonces, por eso quiero que la gente lo tenga claro, que son dietas que funcionan muy bien, pero se necesita un control. Bien. Sí, aparte hablábamos también, como es una dieta rica en grasas, de la calidad de las grasas, ¿no? También es importante la calidad de la proteína que se toma, que se toma poca proteína, pero... Sí, porque es que también el concepto, cuando tú ves por internet y todo esto que se ha puesto tan de moda, ves dietas cetogénicas y tú ves todos los postres, ¿no? Claro, vamos a ver, estamos diciendo que es una dieta que tiene un 5% de carbohidratos. A lo mejor estamos hablando de 25 gramos de carbohidratos al día, como mucho, luego un 80% de grasas y la proteína se tiene que calcular con el peso de la persona, porque el exceso de proteína también se convierte en grasas. Aparte que, claro, que tampoco el exceso de proteína no es bueno. ¿Qué pasa? Que si tú le haces un menú a una persona, sobre todas las mujeres que quemamos menos, ¿no? De 1.200 o 1.300 calorías, el 80% de grasas tiene que ser de grasas buenas y de calidad, de aguacate, de coco, del gui. Y claro, no es los huevos fritos con bacon que sale aquí, no es un postre, porque claro, un postre o una ración tiene igual de un postre keto, 900 calorías. Entonces, esa mujer, ¿qué va a comer? ¿Ese trocito de postre nada más en todo el día? Entonces, claro, no es eso. Es decir, bueno, pues me pongo un trocito de pescado, un trocito de carne, o a lo mejor hay que mirarlo también los veganos, es más complicado, pero también se puede hacer. Y luego mirar qué tipo de verdura, y todo se tiene que pesar. Y luego también, ¿por qué es este tipo de grasas altas en grasas? Porque cuando nosotros conseguimos energía a través de las grasas, es el nombre tan raro que se llama beta oxidación de las grasas, creamos unos cuerpos cetónicos. Y no sirven todos, es un cuerpo cetónico que se mira en sangre. Entonces, claro, si tú quieres saber si estás haciendo bien esta dieta, te tienes que pinchar cada día, y mirar tu cuerpo cetónico, que es el beta-idoxibuturato, el VHD, que tiene que estar en niveles entre 1,5 y 3. No sirven las tiras de orina. Si tú quieres conseguir el beneficio de esa dieta, que es una dieta anti-aging y que funciona angiogénica, etc., quieres tener esas propiedades de beneficio, te tienes que pinchar cada día, y lo tienes que mirar. Y lo tienes que pisar todo, porque lo tienes que calcular. Porque si no, fácilmente te vas a ir a 3.000 o 4.000 calorías diarias, y no creo que haya mucha gente que las pueda quemar, ¿no? Entonces, te puedes engordar con una dieta cetogénica. El que se mide en orina es el acetato, que ese no nos daría una idea de si estamos haciendo la dieta correctamente, porque el que tiene beneficios demostrados sobre nuestro metabolismo es el butirato. El beta-idoxibuturato, Exacto. Sí, sí, sí. Y este solamente es en sangre. Y los estudios científicos que se ha visto que inhiben las citoquinas inflamatorias, luego hay una citoquina que va muy ligada a la progresión del cáncer de mama, a la metástasis, a la enterofina 6, a la 1-beta, todas estas, se ha comprobado que el beta-idoxibuturato es capaz de poder inhibir todo este proceso bioquímico. Claro, pues es este, no es ni la cetona ni el acetoacetato, es este. Y luego también, hacer una dieta muy alta en grasas, hay que saber tú si esa persona genéticamente es capaz de metabolizar estas grasas. Entonces, tú no puedes empezar una dieta si tú no le haces una analítica completa, para ver si esa persona tiene problemas genéticos o enzimáticos. Porque claro, es que lo recalco mucho, es un 80% de grasa. Es mucha grasa, claro. Entonces, hay personas que no pueden. Genera piedras en el riñón. Si tú tienes litiasis renal, esta dieta va a ser mala. Osteoporosis, por ejemplo, no puedes, tienes que calcularlo. Luego, las embarazadas no pueden, las lactantes no pueden, los niños. Supongo que la gente que está colegi-sectomizada también debe ser bastante complicado, ¿no? Porque el aporte de sales biliares debe ser bastante... Exacto. Problemas de hígado. En un cárcel de hígado, en un cárcel de páncreas, eso no se va a poder hacer. En un glioblastoma, sí, que además hay evidencia científica, de que, a ver, yo no estoy diciendo que la persona viva, estoy diciendo que tiene mejor calidad de vida, que se pueden alargar más el periodo, ¿no? Estamos hablando de un glioblastoma, que es un tumor cerebral brutal, brutal, pero tiene mejor calidad de vida. El cáncer de mama, entonces, sí, o un hígado no alpólico, graso no alpólico, ¿sabes? Que es un hígado que aún está, que es funcionante, pero no un cáncer hepático. Incluso, ahora también hay estudios que hay ciertos cánceres que se alimentan de cuerpos cetónicos. Entonces, claro, hay que mirar también la célula tumoral, ¿de qué líneas? Y que cuando decimos que ayudan el cáncer, tampoco es en todos los tumores y tampoco es en todos los pacientes, como todo en medicina, no es para 100% de los pacientes. Claro, por eso hay que estar en manos. A mí, bueno, evidentemente estoy en 6.000 y por eso, ¿no? Porque es medicina integrativa. Entonces, yo creo siempre en equipos multitactoriales. Entonces, el nutricionista que le va a calcular, yo para calcular una dieta cetogénica, es que son horas. Claro. No es pim, pam, pim, pam, es calculado. yo tengo, o sea, pago, porque es así, un programa informático americano, porque es donde están más avanzados, y ahí le pongo todo, 50 gramos, 100 gramos, y a veces es, ostras, ahora tengo que estar 5 gramos de aquí o 10 gramos de allá, entonces, para que tenga a esa persona, y luego este programa informático también me dice si toda la calidad de proteína que tienes, si me cumple todo, si tiene un déficit, para poder suplementar. Y luego, claro, sí, sí, dime, dime. Por ejemplo, en los niños con epilepsia refractaria, que se hacen dietas cetogénicas, tienen que ser súper estrictas, hasta tienen que chupar lo que queda en el plato para que sea exactamente lo que se le ha puesto, porque de ello depende que tengan 20 convulsiones al día o que no tengan ninguna. Sí, es que en la epilepsia refractaria, además, es mucho más heavy, porque es un 90% de grasas, ya nos vamos a un 90%, ya no nos vamos a un 80%, a un 80% no estamos hablando de epilepsia refractaria, estamos hablando, pues por ejemplo, yo he tenido casos de chicas que tenían infertilidad, y era por un problema que tenía metabólico, y con dietas cetogénicas, trabajando con el equipo médico, se han embarazado, se llevaban años sin poderse quedar embarazadas, y gastando miles y miles de euros, que en in vitro, que no sé qué y tal, y con una dieta cetogénica, en meses, se ha quedado embarazada, pero una epilepsia refractaria es un 90%, ahí tienen, de verdad, pediatras y médicos, no hay que, es que se me pone el pelo de punta, porque es como, estamos jugando, ¿sabes? con la salud de las personas, y eso a mí, pues me, 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 bueno, me irrita. Yo he visto en algunos casos, sin llegar a la epilepsia refractaria, que a veces son niños con retraso mental, y muy, con patologías muy graves, las ausencias, o las epilepsias más leves, van muy bien con una baja en carbohidratos, sin llegar a una, sin llegar a tener que poner una cetogénica. Sí, hay estudios que dicen, cuando son epilepsias refractarias tan duras, es una, se empieza a hacer una dieta cetogénica, y luego, cuando ya están, dijéramos, en los niveles de, controladas, controladas, se pasa a una muy baja en carbohidratos, y realmente hay un tanto por ciento de niños, que funcionan muy bien, sin estar toda la vida, con una dieta cetogénica, es dura, una dieta cetogénica, no, es que lo pintan todo muy bien, pues mira, ahora un pan, ahora un pastel, no, no, perdona, es que, haciendo dieta cetogénica, tú tienes que ir a comer a un restaurante, y tienes, tienes que entrar en la cocina, y decirle a esa persona, lo que te tiene que poner, la realidad es esta, no, no es tan bonita como la pintan, pero claro, si tú tienes un hígado grasional pólipo nivel 3, es importante que lo bajes, si tú tienes un síndrome metabólico, o una diabetes, que no sé si lo he comentado, la diabetes tipo 2, se revierte, también, pero claro, necesitas el médico que te controle los hipocluciniantes, claro, y luego lo que has dicho sobre la fertilidad es interesante, porque la infertilidad se asocia mucho al ovario poliquístico, y a la resistencia a la insulina, entonces por la misma vía, estamos mejorando la resistencia a la insulina, y estamos mejorando la fertilidad también de la paciente, exacto, es que la insulina resistencia, es algo que es silente, que no se ve, porque tú puedes físicamente, estar súper bien, y por dentro, pues digo yo, los sanos delgados, que digo yo, creo que son los en realidad, no son sanos, son insanos, porque por fuera se ven bien, y la insulina resistencia, es una puerta de entrada, de la diabetes tipo 2, o varios poliquísticos, hígado grasional, pólipo, Alzheimer, Parkinson, hay una serie de enfermedades más vinculadas, y yo últimamente, mis pacientes que me vienen, tienen glucosas de 86, y unas insulinas de 20, dices, esto no es normal, entonces claro, se empiezan con dietas cetogénicas, para bajar las insulinas, y luego ya cuando están, ya la puedes pasar a una dieta, bajo en carbohidratos, pero hay que hacer todo un seguimiento, y las analíticas, mirar muy bien, muy bien, muy bien, también el tipo de calidad, del colesterol, no vale, el LDL y HDL, tienes que ver la POA, la POB, la VLDL, si está oxidado o no, que eso es lo fundamental, si están oxidadas, las LDL o no, ahí está, o sea, es un control analítico, de verdad, que hay que hacerlo, hay que hacerlo, la microbiota igual, las analíticas de microbiota, son diferentes, tú tienes que saber, interpretar, una analítica de una microbiota, una persona que ha hecho, una dieta cetogénica, básicamente, hay que mirar, las tres de las, de las, de las mucosas, protectoras, las mucoprotectoras, y la germana, la mucinífela, el tabacilus praunichi, y la roservuria, tienen que estar en buenos niveles, eso es que estás haciendo, una dieta cetogénica, buena, y luego también, los ácidos, que estén con calidad, de proteica, luego tienes que saber, que evidentemente, van a tener las frutoelíticas, un poco más elevadas, porque están comiendo, muy poquita verdura, muy poco, si es que 100 gramos, de brócoli, que son 6 florecillas, de brócoli, ya son 4 gramos, de carbohidratos, por ejemplo, ahora si esa persona, tiene que comer 25 gramos, con mucho de carbohidratos al día, estamos hablando, pues eso, 100 gramos de brócoli, y a lo mejor, 200 espárragos, Susana, si alguno de nuestros oyentes, quisiera contactar contigo, para pedirte una cita, para que le hagas, una nutrición estupenda, y le doy un seguimiento, nutricional, ¿cómo tendría que hacer? Pues mira, estoy en el directorio, de Sesmi, y luego, pues en internet, estoy en terapiesmuns.com, ahí tengo mi página web, o Susana Muns, por Instagram, estoy a, ahí me pueden localizar, y nada, a ver si, si podemos ayudar, a que la gente, tenga calidad de vida. Seguro que sí, seguro que sí, bueno, Susana, encantada de tenerte en el programa, te llamaremos, para hablar de otras cosillas, porque la nutrición, para la medicina integrativa, es una pieza fundamental, del tratamiento del paciente, sin nutrición, sin cambios nutricionales, es muy, poco probable, que nos sanemos, de enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, bueno, es una pieza clave, así que, la nutrición, la tenemos siempre en cuenta aquí, y te llamaremos, para hablar de más cosas, muchísimas gracias. Muchas, muchos gracias a ti, por invitarme. Gracias a todos los telespectadores, nos vemos el jueves que viene, con otro programa, de Tu Salud Cuenta, muchas gracias. Esto, es publicidad. Todo lo que amaba, está muerto. Soy la única, que vive de mí. Por eso vine a verlo. Departamento de Clínica Grupo Cero, Psicoanálisis, al servicio de tu salud. Te atendemos en Madrid, y también en las consultas online. Llámanos al teléfono, 91758 1940. Esto, es publicidad.